Bueno, amigas y amigas del diario, seguimos en este recorrido por el hermoso municipio de Guateque, hablando con los diferentes precandidatos a los cargos de elección popular. En esta oportunidad nos acompaña el exconcejal e ingeniero de profesión, David Francisco Morales. Bueno, David, bienvenido acá al diario Televisión. Carlitos, un saludo cordial para todos los televidentes. Bueno, David, ¿qué lo motivó a usted a emprender este camino, a buscar esa alcaldía y a trabajar por su pueblo? Carlitos, es el cariño y el amor por Guateque, por esta región donde nacimos. Es un proyecto que se ha venido construyendo desde que tengo uso de razón, desde el tema estudiantil, luego parte del consejo, fui concejal acá, como profesión también he estado presente en diferentes proyectos municipales y profesionales. Entonces, es algo que me nace y que he venido proyectando y lo hago con mucho cariño por esta región y por sus habitantes. Bueno, usted ya sabe que es hacer una campaña política, pero ¿cómo recorrer las veredas y los barrios ya mandando otro mensaje? Ya no mandando el mensaje del consejo municipal, sino el mensaje de una alcaldía, de la primera autoridad del municipio. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Carlitos, pues para mí ha sido un motivante muy grato. Bueno, he hecho el recorrido ya por varias veredas, no he terminado el recorrido completamente, pero el acogimiento, el cariño de las personas, el abrazo de las personas de la tercera edad, el abrazo de un niño es muy grato para uno para continuar, para seguir sirviendo por este bonito municipio. Bueno, David, ¿qué sigue para usted ahorita en estos meses trascendentales? No en estos meses, en estos días, donde ya desde Tunja se confirmó el aval verde para usted y pues sigue a la espera de otros apoyos, pero ¿qué sigue en estos días trascendental? En este momento, o en estos días, como su merced me dice, voy a seguir buscando apoyo de colectividades. Hay diferentes partidos que estamos a la espera de la decisión que tomemos para llegar a hacer un consenso, un plan de gobierno organizado, proyectando y abrazando a las diferentes colectividades. Es lo que se viene o se avecina en estas dos semanas que se acercan. Concretar eso y fortalecer el proyecto que sea incluyente para todos. Gracias. 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 Gracias.